Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por estar aquí, gracias a Juan Viña por abriendo la puerta de la Fundación Caña de Blanc, este espacio en el que se respira cultura y hoy creemos que se va a respirar cultura personal, cultura empresa, pero de la empresa de uno mismo, que es lo que da título al libro que, como bien ha dicho Paula, ha cerrado el círculo de lo que es el método de Bousset, que es un método de autoliderazgo, es un método para conocerse a uno mismo, para respetarse a uno mismo, para aprender a cuidarse a uno mismo y sobre todo para convertirte en director general de ti mismo. Entonces, Esther, que ya es directora general de sí misma, porque se lo ha currado, finaliza así un ciclo que creemos que empieza de nuevo con este avión que tiene en la portada el libro de Esther y que simboliza un poco este despegue que cada persona que se enfrente a este libro puede encontrar y puede iniciar en su vida. Esther, yo lo primero que quiero hacer es darte las gracias por contar conmigo en este proyecto y sobre todo también quiero extender las gracias, el agradecimiento que hacía Paula a José Miguel, que formaba parte de esta experiencia y vamos a dejar un hueco de este sofá, pero las circunstancias del mundo han hecho que esté en la frontera de Ucrania, esté en Polonia, ayudando a todos los refugiados que están ahí ahora mismo y por supuesto cuando nos dijo que tenía que salir corriendo le dijimos que lo primero es lo primero y que aquí estaríamos apoyándole porque es un ángel que tenemos. Y dicho lo cual, agradeciendo a todos, ya queremos empezar a hablar de qué es eso de convertirse en director general de ti mismo, Esther. Ay, Arnau. Bueno, primero deciros que este momento en el que no sé a cuál de todas las caras mirar, que veo tantas caras conocidas con tanto cariño, solo puedo daros las gracias. Imaginaros que para que nosotros, José Miguel, nos diga que está donde está, también nos emociona. Los vídeos que nos ha enviado de ese camino que está haciendo hasta allí, así que eso, es un ángel que está aquí entre nosotros y queremos que esté presente. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es conversar. Quiero que nos lo pasemos bien, que disfrutemos el rato que tenemos por delante y que sepáis, muchos de vosotros ya sabéis de dónde viene el método. Es verdad que vamos a contarlo, gracias Arnau, pues más o menos entienda, pero lo importante es esto, de que tu vida, tu mejor empresa, que es el título. Sí, tu vida, tu mejor empresa, conviértete en director general de ti mismo. Esto es un poco lo que resume esa manera que tienes de ver el mundo del autoliderazgo, ¿no? Cuéntanos un poco por qué este título, tu vida, tu mejor empresa. Pues mira, para muchos de los que me conocéis, durante mucho tiempo, mi vida era mi empresa. Y es verdad que la amaba. Hoy mismo he recibido un ramo de flores de esa misma empresa, pero se me olvidaba que más allá de la empresa, lo más importante es nuestra vida. Y claro, fijaros, cuando hablamos de lo de liderazgo y autoliderazgo, yo os haría una pregunta. ¿Quiénes de los que estáis aquí os sentís líderes? Poquitas manos, una, dos, Dani, Noelia, Rosa, Alfonso... Algunos de los que dan de la mano creo que han hecho el método. O sea, es buena señal, funciona. Sí, fijaros que es verdad que el lenguaje y las connotaciones que tiene, cuando pensamos en la palabra líder, creemos que es algo como muy lejano y que no nos toca. Pero es que yo creo que todos somos líderes desde el momento que todos influimos en los demás. Influimos en nuestros hijos, en nuestros amigos, por supuesto, en nuestro trabajo. Y lo que pasa es que en todo eso muchas veces nos olvidamos de nosotros. Y yo cuando os cuento eso es porque eso es lo que me pasa a mí. Primero deciros que para mí es una ilusión que esté aquí Arnau, porque imaginaros yo, en todas mis charlas, cuando explicaba de dónde venía todo esto, siempre lo mencionaba. Y entonces el hecho de que esté aquí sentado conmigo, pues ya es ese cerro del círculo del que hablábamos, ¿no? Y bueno, es verdad que para que todos lo sepáis, al final los directores generales de las empresas tienen una misión muy clara, ¿no? Aquí hay algunos que lo sois y el resultado es, pues hay unos resultados económicos, pero eso en el siglo XXI se queda muy corto. Las empresas tienen que dejar huella, tienen que dejar impacto. Y esas son las empresas que van a ayudar a hacer ese mundo mejor. Claro, si eso, las empresas lo que hay son personas, ¿qué tenemos en común todas las personas del mundo? ¿Qué es lo que cada uno de una forma u otra queremos para nuestras vidas? Y os dejo que lo penséis. ¿Cómo lo llamaríais a eso? ¿Qué queréis de vuestra vida? Felicidad. Felicidad. ¡Anímaros! Equilibrio. Equilibrio. Éxito. Pues eso mismo, al final tenemos que tener las herramientas porque creemos que es la vida quien nos tiene que hacer felices y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad para conseguir ese equilibrio, ese éxito, esa felicidad. Y porque cuanto más felices seamos todos, creo que el mundo será un mundo mejor. Y tú explicas esto con una metáfora. Tú lo que haces es comparar la empresa con la vida y la vida personal con el funcionamiento de una empresa. Y es la manera en que explicas esta manera de ir autogestionando en diferentes áreas de tu vida. Pues mira, en ese momento de mi vida es cuando Arnau llega a la empresa en la que trabajaba, Grupo Siro, ahora se llama Cerealto, Siro Group. Estamos hablando de 2015. ¿Estamos hablando de 2015? De 2015. Imaginaos, hace 7 años, 7 u 8 años, porque ya empezamos antes, y ese presidente de la compañía me dice, mira, tienes un reto, tienes que conseguir que los 400 jefes que hay en esta empresa dejen de ser jefes y se conviertan en líderes. Que estén al servicio de sus equipos porque eso va a ser la única forma en la que la empresa sea sostenible. Claro, imaginaros para mí, qué reto, qué emoción, qué todo. Claro, la suerte que tuve es que en ese momento José Miguel estaba trabajando conmigo, llevábamos todo esto que no era una tarea sencilla y entrar Arnau. Claro, nosotros estábamos viendo muy de cerca lo que es dentro de una empresa un presidente con una visión, con un sueño, un director general y toda la estructura, todos los trabajadores. 4.000. 4.000. Que no eran pocos. Que no eran pocos. Claro, cuando estos dos señorcitos, uno que está aquí y está lejos, que está ahí, realmente él me hacía esa pregunta. Me decía, pero Esther, ¿tú sabes que eres directora general de ti misma? Y claro, yo decía, claro, ya no me ves, el trabajo que tengo, con quién me codeo, ¿sabes? Lo importante que soy. Fijaros cómo muchas veces se leó. Lo rápido que ibas. Ibas rápido. Ibas muy rápido. Yo cuando conocí a Esther, ella estaba todo el día, esto ya lo he contado alguna vez, pero es que me gusta contarlo. Ella iba con sus taconcitos, su trolley, e iba corriendo por el pasillo del AVE, que es un tren de alta velocidad, y ella iba a velocidad en el AVE. Entonces iba a velocidad al cuadrado. Yo cuando la conocí, su estilo de vida era ese, una velocidad al cuadrado. Estabas muy bien pagada, también hay que decirlo. Pero bueno, eso te paga, ¿eso es sostenible? Pues eso mismo, yo me veía con mis 43 años, en ese momento con la maleta, la llamada, el ordenador, el portátil. Y yo decía, madre mía, esto, voy a ser capaz de seguir haciéndolo cuantos años más, ¿no? Y es verdad que la vida muchas veces nos da señales, que a veces no estamos atentos y entonces, pues bueno, pasan desapercibidos. Pero fijaros que a mí me dio varias señales a la vez, que eran como las piezas de un puzzle, y cuando las pones juntitas, dices, es el momento, es un punto de inflexión para cambiar de vida. Y la directora de comunicación se quedó muda. Y la directora, bueno, una de las señales, imaginaros esa. Bueno, afónica, porque muda... Exacto, muda, me ha sonado ahí un poquito. Afónica, afónica. Pero bueno, que esto era todo un oxímoron. Que te convirtieras, una directora de comunicación, que la señal que le dio un poco a la vida fue que se quedó sin voz. Claro, y fijaros, ahí ya era una de las primeras señales que luego dio sentido. Da sentido al método, porque es decir, igual que en una empresa, cuando las cosas no se hacen bien, los colaboradores, ya lo sabéis, ¿no? Empiezan a quejarse, a no estar a gusto, a no existir ese buen clima laboral. Pues nosotros, igual que en una empresa hay un presidente, un director general y una estructura, nosotros, ¿qué somos? Una mente, un cuerpo, el que está aquí presente, y una parte más sutil, que cada uno la podemos llamar como queramos. Aquí mi querido Arnau lo llama la fuente, otros lo llaman energía, otros lo llaman Dios. A mí me gusta llamarlo alma, porque además encaja perfectamente. Los presidentes de las compañías siempre son el alma de la compañía. Aquí tenemos uno, ¿verdad, Jaime? Y lo hemos hablado muchas veces. Esa empresa va a seguir creciendo, pero siempre el alma es de ese fundador. Y claro, ahí es donde se hizo ese match, que os voy a contar un secreto. Ese match lo creamos aquí, este señor generoso y esta señora, en un momento de inspiración, de creación, para dar una conferencia, que decidimos titularla así, cogimos unos post-its y nos dimos cuenta de esa equivalencia. Claro, a mí, como os decía, mi cuerpo me estaba avisando, me estaba quedando sin voz, y eso realmente era una señal sutil, pero de que algo no estaba bien. Y entre todas esas señales que os decía de piezas del puzzle, y ahora miro hacia allí, está mi querido Fernando Roca, que un sábado me dijo, Esther, estoy viendo que estás perdiendo el entusiasmo, que te falta energía. Y sí, o sea, había algo que dentro me estaba diciendo algo. Y entonces me dijo, mira, el Scouts, a los amigos es muy difícil hacerles un proceso, pero tengo una herramienta que realmente, quizás si la probamos, bueno, fue como quitarme una venda, tantos años trabajando en la visión, la misión y los valores, para recogerle una memoria corporativa, cuando hice ese ejercicio definir cuáles eran mis valores, me di cuenta que es que lo que hacía, lo que decía y lo que pensaba, no había coherencia. Entonces, bueno, pues todas esas piezas son las que han ido creando esa metodología. Vale, entonces ahí ya nace un poco el germen de lo que es el método Bousset. Tú dejas la empresa, dejas esa alta velocidad, te llevas a un ritmo un poco más slow, a reflexionar, a formarte en desarrollo personal, y ahora mi pregunta es, ellos que están aquí, ¿cómo se pueden beneficiar de ese cambio que tú experimentaste y de todo eso que tú aprendiste? Pues mira, la verdad es que esa es la pregunta, porque muchas veces no nos hacemos la pregunta del para qué. ¿Sabes? ¿Para qué? Pues al final el para qué es lo que se estaba diciendo al principio. O sea, cuando uno se convierte en director general, lo que tiene es el poder, la libertad de tomar las decisiones, de crear la historia de su vida. Yo con esa decisión he creado una historia de mi vida que posiblemente cuando sea más mayor y cuando me vaya, va a dar mucho más sentido. Ya lo está dando a los diferentes pasos. Claro, ¿qué es lo que yo os propongo? Que os sintáis directores generales de vosotros mismos. Pero eso no significa que tenga que dejarse la empresa, ¿eh? No, no, al contrario, fijaros, yo, ¿sabéis lo que os diría? Que hay mucho motivado. Claro, claro, tienes toda la razón. Porque es verdad que a veces se confunde, ¿no? Que, ah, vale, tú lo has hecho, bueno, pues, yo en ese momento, y os voy a decir por qué fui capaz también un poco de hacerlo, es cuando uno tiene que tomar una decisión, tiene cómplices de sus miedos y aliados de sus sueños. Ambas personas te quieren muchísimo. Y fijaros, voy a ser transparente, que es uno de los valores. Aquí tengo a mi hermano y a mi hermana. Imaginaros, con 43 años, una niña de 7 años, divorciada, que les dijera, tete, teta, que es como les llamo, voy a dejar la empresa. ¿Pero estás segura, Esther? ¿Estás segura con lo que te ha costado llegar ahí, con lo que te gusta? Porque me apasionaba mi trabajo. Pero tenía una aliada de mis sueños, que realmente es la verdadera inspiradora del método, de hecho lleva su apellido, que es mi madre, y que creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. Ella siempre me decía, Esther Crenti, lo que tú te propongas, si lo haces sin creerte mejor que nadie, pero nadie es mejor que tú, y te esfuerzas, porque lógicamente tiene que haber esfuerzo, tú farás lo que huigues, chiqueta. Y aquí tengo a Rosana, que la conoció mucho, bueno, muchos de vosotros la habéis conocido. Entonces, creerme que tomar decisiones, muchas veces, ¿verdad? Tomamos decisiones de pasillo, o sea, las tomamos así sin ponerle mucha conciencia. Por eso, una de las herramientas, y es verdad que esto es fruto de esta creatividad infinita que tiene este señor que tengo aquí al lado, que es gran parte del método, es que tenemos que aprender a tener reuniones con nosotros mismos. ¿Qué es una reunión contigo mismo? Que a mí me gusta el concepto. Hombre, y tanto que te gusta. ¿Qué es? ¿Cómo la definirías? Bueno, esto está supongo que expresado aquí. Está ahí expresado. Os vamos a dar pequeñas pinceladas de las claves, pero la reunión contigo mismo, sin hacer spoiler del todo, pero es, cuando uno siente dentro esa sensación de que algo no está fluyendo, no está en el camino, y muchas veces, no, lo que os decía, no queremos observarlo, ahí tenemos que darnos un tiempo para parar, para pensar. En previo, si queréis, desconectar y respirar un poco, y conectar con vosotros, y daros cuenta de esa decisión que a lo mejor a veces tomamos de forma un poco espontánea, hacia dónde nos va a llevar, y si paramos y pensamos un poco más en el largo plazo, qué es lo que hacen los buenos directores generales. Hay directores generales que van apagando fuegos, y hay directores generales que tienen una visión a largo plazo. Entonces, esa reunión es sentarte, encontrar el momento apropiado, dedicarle el tiempo apropiado, tener muy claro el para qué, que es que vas a tomar una decisión que va a suponer y va a tener unas consecuencias en tu vida, e incluso os diría, escribirlo, escribir las diferentes opciones, volverlo a leer, deciros esa verdad que todos tenemos dentro que a veces no escuchamos, y desde ahí, y es verdad, muchas veces necesitamos, yo soy así, a mí me encanta contar con la opinión de mucha gente, porque muchas veces se nos escapan miradas que otra persona te pueda hacer una reflexión, pero luego yo con todo esto, ¿qué decido? Y esa reunión es contigo mismo, pues la verdad es que cuando uno... Pero mi pregunta es, ¿eso cuesta? Él le puede cortar todas las veces que queráis, ¿eh? Eso cuesta, muchas veces vas en la rueda del hámster montado, instalado en la rueda del hámster, y cuando te das cuenta, dices, ostras, ¿cuándo tuve mi última reunión conmigo mismo? Y no te acuerdas, porque estamos todo el rato muy hacia afuera. En este caso, es una cuestión, el que se lea este libro, el que quiera seguir el método Bauset, ¿tiene que ser un tío zen, o un superdisciplinado, o marcial, o algo especial tiene que tener? Pues ¿sabes lo que tiene que tener? Tiene que ser auténtico. Y se tiene que ser fiel a sí mismo, se tiene que aceptar, pero tiene que tener también la humildad de reconocer aquello en lo que tiene que mejorar. Y sus límites, un poco. Y sus límites, sí, claro. O sea, que estamos hablando de conocerse. Claro. Para respetarse. Pues sí, porque muchas veces dedicamos muchísimo tiempo a conocer multitud de cosas, y dentro de nosotros hay mucha sabiduría que, si no le dedicas tiempo, se te escapa. Y fijaros, ahora que he dicho esa palabra de humildad, para que sepáis lo mágico que es la vida, todo esto empieza por una conferencia, que la Asociación Española de Inteligencia Emocional me da la oportunidad de dar. Y que yo le digo, Arnau, ¿y si la damos juntos? Y ahí que nos subimos... Ya fa años. Ya fa años. Cuatro años. Allí que nos subimos los dos a explicaros lo que es el esqueleto de esa metodología. ¿Y qué pasó? Pues que al día siguiente, vosotros sabéis que yo colaboro mucho con EDEM, ¿no? Y entonces, pues bueno, estoy ahí como muy unida, gente muy maravillosa. Y entre ellos es un señor que tengo aquí en primera fila. Alfonso Arguelles me había convocado a su empresa, de donde es director general, para proponerme, Arnau, que le propusiera alguna dinámica con el equipo comercial, para que trabajaran mejor en equipo. Y cuando yo voy allí a su fábrica y nos sentamos, él me dice, fíjate, lo que me hubiese gustado a mí ir a la conferencia. Y yo le digo, pero Alfonso, si la conferencia la di yo, yo te lo cuento cuando quieras. Él me cuenta un poco la situación y hay momentos en los que hay que ser un poco valiente, que se nos olvida. Y es verdad que fui un poco atrevida, porque le dije, Alfonso, ¿y si en lugar del equipo comercial haces, trabajas tú conmigo? Ahí no existía el método todavía ni nada, ¿no? O sea, imaginaros la suerte que tú ves, una persona humilde, porque otro podría haber dicho, oye, que yo no te estoy pidiendo nada para mí. Llámalo, persona humilde, llámalo, cobaya. Pero sí, pero parece que le ha ido bien, porque aquí lo tienes. Lo fue, lo fue. Yo solo le pedía, tú luego, que eso también nos cuesta, tú dime en cada sesión lo que te ha sobrado, lo que te ha gustado. Porque al final es verdad, fue la primera persona, fue mi piloto. Claro, cuando tú ya ves que todo eso va cogiendo y, oye, que sí, que le está gustando y tal, pues bueno, una que venía mucho de hacer mucho método, mucha empresa, digo, pues voy a hacer otro piloto. Y entonces otro piloto fue en nuestra casa, en Rocafort, a personas de las que para mí son admirables y que su opinión, pues iba a ser muy sabia. Y allí me llevó ocho personitas, de ellas creo que tengo aquí a dos, a Juan Villarrosa y a Serena. ¡Uy, madre mía, qué emoción, por favor! Y a Mónica y a Elisa, si estáis casi todos. Y a Fernando, ¡ay, Dios mío! Y yo digo, yo solo quiero que me regaléis un día de vuestra vida que es oro. Bueno, si es que estáis todos casi. Bueno, nos falta uno, nos falta uno, que está en el cielo. Bueno, pues este ha sido este homenaje a Ignacio. Y continuamos hablando del método Bauset, porque yo quiero que me cuentes un poco los... Porque estamos haciendo un preámbulo muy largo, Esther. Vale, vale, ya. Vamos al jamón. Vamos al jamón. Vamos al jamón. Los pilares básicos que tienen este método que lleva tanto tiempo trabajando. ¿Cuáles dirías que son los ejes principales? Pues mira, hay uno fundamental que tú lo has dicho antes. Yo estaba enganchada a su programa de radio y la rueda del hámster. Y yo me sentía un poco así. Y así, muchas veces no somos conscientes, pero estamos todos. Y eso hay que salir de ahí. Hay que salir del piloto ese automático y entonces, gracias a esas reuniones contigo mismo, te das cuenta que lo que puedes crear es tu propio círculo de la confianza. O sea, que uno de los pilares es las reuniones contigo mismo. Eso es. ¿Cuáles son los pilares? El círculo de la confianza. Ah, vale. Pues explicamos eso del círculo de la confianza. Vale. Anem a explicar el círculo de la confianza. A ver, lo vais a recordar de forma muy fácil porque tiene muchas Cs. Lo primero es que no podemos cambiar nada de lo que no somos conscientes. Para ser conscientes de las cosas, hay veces que la vida te lo da a empujones y a veces por inspiración. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer aquí? Inspiraros un poco. ¿Eh? Cuando uno es consciente de que hay algo que quiere cambiar, a partir de ahí tiene que aprender, adquirir conocimientos, herramientas. Cuando las tiene, tampoco te sirven de mucho, ya os lo digo, si luego no os comprometéis y no pasáis a la acción. Y lo lleváis eso a la experiencia. Pero cuando lo hacéis, que os va a costar un esfuerzo, nos cuesta un esfuerzo, claro, si el valor es superior, ya empieza el círculo. Porque dices, si esto me ha aportado valor, incrementa mi nivel de consciencia. El conocimiento ya no me he entendido solamente desde el punto de vista intelectual, sino que he entendido cómo se aprenden las cosas desde la experiencia. Y desde ahí me resulta más fácil volverme a comprometer. Y eso lo que va haciendo es que tú cada vez vayas confiando más en ti, vayas confiando más en los demás, vayas confiando más en la vida. Y algunos lo sabéis, pero el lema de eso es acabar creando aquello en lo que crees. Y parece frase hecha y mágica, pero que estemos hoy aquí es fruto de ese círculo de la confianza. Y de pasar de la intención a la acción. Y esto es una cuestión que no sé dónde estarán, pero seguro que están por ahí. Y una frase que compartió conmigo una gran amiga que me dijo, Esther, hay que hacer que las cosas pasen y luego dejar espacio para que las cosas pasen. Sé que es un matiz, pero a veces estamos tan en el hacer, en el hacer, en el hacer, que no dejamos espacio para que las cosas nos sorprendan. Y creerme que el libro ha sido resultado, por supuesto, de hacer y de mucha constancia y de mucho arnaurrele esto que he escrito, está bien, se entiende él como periodista. Pero también dejar de que la magia existiera y que al final una editorial acabara publicándolo. Con lo cual, Alfonso, que ya os habéis dado cuenta, es un buen alumno. Cada uno tiene que estar en su equilibrio, en su autenticidad. Se va a caer de ese columpio muchas veces, pero a medida que va adquiriendo herramientas vuelve a subir, vuelve a ese columpio y ve la vida desde más lejos. Con lo cual, círculo de la confianza y a moverlo con las reuniones contigo mismo. Vale. Y luego, tú divides la empresa que somos, tú la representas con diferentes directos. Para convertirte en director general de ti mismo o en directora general de ti misma, tienes que, como si dijéramos, domar, dirigir y equilibrar todas tus direcciones, todos tus departamentos dentro de tu empresa. Cuéntanos un poco qué direcciones hay que dominar para convertirte en director general de ti mismo. Mira, yo creo que podríamos hacerles hablar un poco a ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Porque si no, en una empresa, ¿qué direcciones os imagináis que hay? ¿Quiénes están ahí moviéndolo todo? Venga, decidme alguna, ya si yo... La financiera. La financiera, aquí la de la banca. Comercial. Calidad. Muy bien. Comunicación. Comunicación. Recursos humanos. Producción. Producción. Mantenimiento. Sí, esa es, sí. Marketing, marketing. Pues eso mismo, imaginaros, quince años en un comité de dirección, viendo cómo cada uno de los directores en sus áreas tenían una misión con un objetivo, con unas estrategias para ayudar al director general a conseguir un resultado. Pues claro, ahí hicimos el match rápido. Cada una de esas direcciones tiene una misión que cumplir y tiene que ser estratégico y a partir de ahí pues el encaje es como muy fácil de las herramientas de crecimiento personal con las de la empresa. Y fijaros, de las direcciones que habéis dicho, pues en marketing primero tienes que conocerte, ¿os imaginas un director de marketing que no conociera la empresa? Y de comercial, ¿cómo iba a dar a conocerse esa empresa? Pues hay que hacer ese trabajo. Ahí hay un concepto también que es, al final todos estamos aquí para ofrecerle algo al mundo. En eso que le tenemos que ofrecer algo al mundo hay un propósito. Esa dirección tiene que tenerlo muy claro. Cuando hablamos de la dirección de comunicación, pues hay dos. Por una parte es todo lo que nos decimos, que como nos lo decimos muchas veces, ahí somos nuestros peores jefes en vez de nuestros mejores líderes. Y desde ahí vamos creando con esas creencias para luego la vida, ¿sabéis qué es? Conversaciones que tenemos o que no tenemos y desde dónde las tenemos. Claro, eso llévatelo después a una dirección que dices, bueno, he hecho todo este autoconocimiento y mi sede la conozco. ¿Y sabéis a quién tenemos aquí? Al director de calidad del método Bauset, que la vida pues quiso hacerme ese otro regalo. Y aquí lo tengo, es José Miguel. Y es verdad que no conocemos nuestro cuerpo y no lo cuidamos. Y estamos con él 365 días, las 24 horas. Y nos tiene que durar toda la vida. Y nos tiene que durar toda la vida. Y es verdad que de ese piloto que os decía antes, pues ahí están quienes me dieron su feedback, esas personas que hicieron ese día de experiencia. Y claro, yo cuando me ponía a hablar del director de calidad, cuando no me cuidaba mucho, no había autoridad. O sea, no era de verdad. Y una de las cosas que cuando podemos y queremos ayudar a los demás es que sea creíble. Entonces, José lleva esa dirección, él es el experto. Claro, cuando ya has hecho eso, hace falta la dirección financiera. Porque lógicamente muchas veces nos preocupamos a nivel financiero de nuestra empresa, los presupuestos que nos pasan, los recursos que se generan y de nuestras propias finanzas, a largo, a corto, a medio plazo. Cuidado con el micro. Que me lo puedo... No, que se oye. Se oye, se oye. Y fijaros, luego de eso también tenemos la dirección de recursos humanos. Que no hace falta que venga alguien a decirnos cuáles son nuestras funciones y nuestras responsabilidades. Podemos asumir esa responsabilidad y decir, yo como madre, como amiga, como hermana, como hija, ¿cuáles son mis responsabilidades? Y además, pues haceros vuestra propia autoevaluación y vuestro plan de carrera. Y todo eso por terminar bien, claro, y lo decíais antes, ¿qué tenemos nosotros? O sea, ¿nuestra vida qué es? Es tiempo. Y hay que saber sacarle el máximo fruto a este regalo que es la vida. Y hay un concepto que cuando os leáis el libro lo veréis que es productividad y tal. No soy muy productivo en el trabajo y así quizá a lo mejor encuentro un rato para poder ir al gimnasio. No, espera, da dos pasos hacia atrás. Y ten claras cuáles son tus prioridades porque, de verdad, cuando decimos esa frase no tengo tiempo, mirad lo que estamos diciendo. Si la vida es tiempo, si yo estoy diciendo no tengo tiempo, estoy diciendo no tengo vida. Y creo que si hay algo en común, además de que todos queremos ser felices, ¿sabéis lo que tenemos en común todos? 24 horas al día. Eso está puesto ahí y todos tenemos las mismas 24 horas. Que hoy hayáis querido estar aquí, que yo os lo agradezco, es porque para vosotros estar aquí, bueno, pues era una prioridad. Quería estar aquí apoyándome. Al final tomamos decisiones. Esa es la esencia. Y una última pregunta antes de pasar a que nos pregunten ellos, que seguro que tienen muchas preguntas interesantes que hacer, mucha curiosidad sobre el método Bousset. Hablas de que, aquí lo pone, estás a punto de iniciar una auditoría sobre ti mismo. Y quiero avanzarte que en este libro son igual de importantes las preguntas que las respuestas. Cuando te enfrentas a ese proceso de autoliderazgo que podría ser el método Bousset, tienes que atreverte a ver cosas que a lo mejor no te gustan. Mirar, ¿y sabéis lo que pasa? Que en el fondo luego todo es muy sencillo, porque es lo que he pretendido al recopilarlo aquí en este libro, es... Fijaros, las cosas que nos preocupan en la vida siempre van a estar relacionadas con estas tres dimensiones. Temas de salud, temas económicos, de dinero, y temas de amor, de relaciones. Y esa relación empieza por nosotros mismos. Entonces, lo que hay que intentar es encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio que tú mismo decías, ¿no? Yo ese equilibrio, ese triángulo equilátero, lo convertí en un triángulo isósceles, donde mi única parte del que pesaba... Era el trabajo. Era el trabajo. Entonces, claro, el final es... Bueno, nosotros podemos seguir en nuestro caminito, podemos parar, pensar y decir... ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo me siento en todas las áreas de mi vida? ¿Qué resultados estoy consiguiendo? ¿Qué querría cambiar? Y esa es esa auditoría que te tienes que hacer a ti mismo. Y el objetivo es convertirte en un líder sostenible. Eso es. Que seas... que te puedas sostener. Exacto. Que era lo que me pasaba a mí, que con esa troli que tú decías, pues era difícil que fuera sostenible. Fijaros, lo de liderazgo es sostenible, que son dos palabras, ¿no? La que os decía antes, liderazgo, y creo que solamente se han levantado la mano cinco o seis personas y que ahora ya quiero que entendáis ese sentido de liderazgo, que os lo hagáis suyo. Al final liderar, liderar es amar, liderar es respetar, es cuidar, es admirar. Y liderar es servir. O sea, ¿la vida tendría sentido si no estuviésemos al servicio de los demás? No tendría sentido. Y para que sea sostenible y sea auténtico, también tenemos que encontrar nuestro equilibrio tanto a nivel físico como a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, al final ese es el liderazgo sostenible. Liderazgo de servicio, pero a su vez que esos líderes, que todos no perdamos nuestro equilibrio y nuestro bienestar para que pueda continuar en el tiempo. Muy bien. Yo creo que sería un buen momento para que alguien se animara a preguntar. Claro. Si queréis que levante la mano a quien quiera preguntar, porque hay un micrófono por ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Espera que te llegue el micro enseguida. Con micro y todo. Que Roberto te trae el micro. Hola. Se escucha, ¿no? Buenas tardes. Bueno, yo más que preguntar, quiero hacer un agradecimiento. Un agradecimiento porque a Esther nos conocemos hace ya años. Tuvimos la oportunidad de compartir ese sábado completo probando el método. Y a mí me cambió la vida. Y no es coña. Yo llevaba una dirección general de una compañía, 22 años en un grupo familiar muy potente, donde pensaba que me iba a jubilar. Pero a mí me pasaba ya en los últimos años, y además fue en el 18 cuando ya empezaba, que te levantabas y te faltaba decir esa ilusión. Y estaba bien, ganaba muy bien, bien reconocido, libertad, todo. Pero faltaba algo. Y ese sábado me hizo que reflexionase mucho. ¿Sabes? Sí que es verdad que yo había hecho algo muy bien. Perdona que lo diga, pero es que me lo han dicho y yo lo digo. Y es que mi director de marketing lo he trabajado muy bien los últimos años. Entonces, ese mundo relacional lo trabajaba, pero me faltaba esa dirección general que dijese, adelante. Y la verdad es que, bueno, un 20 de febrero del 20, justo antes de pandemia, cambio de trabajo. Y además me voy voluntariamente. Me voy con un muy buen amigo de hace muchos años. Llevo ahora dos años. Y cuando me fui, lo mejor de todo es que nos dimos un abrazo. No firmé nada. Me fui el día siguiente a mi empresa y dije, mira, me voy. ¿Pero y eso? Y digo, porque me falta algo. No sé el qué, pero me falta algo. Y sentí esa liberación. Y bueno, ya van dos años. Estoy encantado de la vida. Lo tenía que haber hecho antes. Y de verdad que te agradezco porque aquel día sí que es cierto que me hizo pensar mucho. Y dije, esta no es la vida que quiero aquí hasta el final. ¿Sabes? O sea, que desde aquí agradecimiento porque eres muy grande. Muchísimas gracias, Juanmi. Jodín, ni traído preparado de casa, eh. Qué bien que te digan esto, ¿no? La verdad. Porque ese es un testimonio, vamos, fundamental. Me cambió mi vida. Pues ya me dirás. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, Juanmi. Porque ya tiene pareja, eh. Si no... Que no os levante y nos ponemos aquí a hacer ejercicio porque, bueno... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que esté interesado en saber algo más sobre esta metáfora que ha desarrollado Esther en el que comparamos la vida de tu vida personal con una empresa, con los diferentes departamentos? ¿No tenéis curiosidad por conocer algún departamento más en profundidad por ahí? Gane. Espera un segundito que te llega el micro enseguida. Mira. Gracias. Yo quiero preguntarte cuál ha sido tu principal problema o tu mayor reto cuando decidiste, ok, tengo que poner toda mi experiencia en un libro. Uff. El lienzo en blanco, ¿no? Pues, a ver, fijarme, si os digo la verdad, el hecho de venir del mundo de la empresa, hacía que en cada una de las sesiones yo tenía la necesidad de dar un entregable. ¿Os suena? O sea, dar algo. Fruto de ir compartiendo con personas maravillosas esos resúmenes de lo que yo les contaba de viva voz y recibiendo sus inputs y sus mejoras y sus reflexiones, ya iba escribiendo el libro. Alfonso, es verdad, tú fuiste el primero, no lo hice contigo. Ya está aquí en el libro. Claro, luego creo que todo tiene un tiempo, ¿sabes Dani? Porque este libro tampoco lo hubiera podido escribir antes. No. He tenido que estar yo lo suficientemente convencida y preparada y luego creerme, que mientras lo he ido escribiendo, me lo he ido aplicando. Es decir, cuando tú estás compartiendo esto durante cuatro años con personas que, por supuesto, el protagonismo lo tienen ellos y que tú lo que estás es ayudándoles, porque a lo mejor, y con toda mi humildad, estás medio pasito por delante de ese equilibrio y de esa tranquilidad, pues claro, no es lo mismo cuando te enfrentas a una página en blanco y todas esas preguntas que vais a leer te las contestas tú misma. Y en cada uno de los capítulos iban pasando cosas mágicas que te hacían... Bueno, yo fui testigo de que a medida que ibas escribiendo capítulos te iban pasando cosas relacionadas con esa dirección. Exacto. Si estabas escribiendo dirección financiera, pues estaban pasando cosas de repente, que pasaban cosas con el dinero, o más gastos o menos, o que te venía... Era como todo... ¿Verdad? Y cuando... Bueno, hay varios ejemplos, pero que ha cobrado vida propia. Ha cobrado vida propia. Y ha sido muy bonito porque es verdad que igual que la conferencia la dimos los dos y la esencia del método la creamos entre Arnau y yo, es verdad que también ha tenido que llegar el momento en el que Arnau me dijera, sí, quiero acompañarte, quiero acompañarte. Entonces es verdad que alguien que ha visto el origen de todo esto conoce a la Esther de antes. Entonces íbamos haciendo esa revisión y íbamos, pues bueno, de una forma u otra, yo siempre decía que en el método la presidenta es mi madre, pero Arnau tiene una parte ahí... Muy bien, fenomenal. Se le da una vergoña, pero es verdad. Yo el mayordomo. Fernando quería preguntar algo. Hola. A ver, más que una pregunta es también un testimonio. Bueno, como he tenido la experiencia de vivir el método, pues me gustaría compartir un poco lo que a mí más me impactó, lo que a mí más me gustó del método y es que durante el proceso en el que vas explorando cada una de las áreas, que metafóricamente las compara con la empresa, eso te permite un autoconocimiento espectacular. Más que formación, es autoconocimiento. No puedes cambiar cosas de ti si no sabes lo que realmente necesitas, si no sabes lo que tu interior te está pidiendo. Al hilo de eso, Juanvi descubrió en ese autoaprendizaje lo que le estaba faltando o lo que quería. Esther también ha comentado en un testimonio hace un momentito que también tuvo un punto de inflexión cuando tuvo ese autoconocimiento de ver cosas de ella que están dentro de ella y no las había visto. Bueno, pues yo creo que algo valiosísimo del método, y que lo añado porque no lo habéis dicho, es que durante cada uno de esos procesos de explorar cada una de esas áreas te permite un nivel de autoconocimiento que te va a permitir ver cosas de ti que no veías y así poder hacer cosas que ni se te hubieran ocurrido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Algo que tengáis curiosidad de aprovechar que es el momento ahora? ¡Ay! Hola. Hola, Pilar. Hola, perdón. Hola, perdón. Estoy encantada de conocerte ya desde mucho tiempo. No había tenido la suerte de tropezarme con el método Bousset, pero ya sabes que en mi proceso pues lo tengo en mi plan. Pero sí que quería preguntarte, porque somos mucho de leer muchos libros, cuanto más libros leemos mejor. Y yo no quiero tantos libros, solo quiero aplicar, que es lo que suelo recetar últimamente. Pero quiero decirte, cuando esa cara dulce, esa sensibilidad, eso que transmites, ese abrazo tan grande que das, cuando ese momento te viene que se te ha puesto todo patas arriba, el método Bousset estará bien, pero ¿a qué capítulo vas en concreto? Y si nos puedes dar algún tip, pues eso, para el click, ese que nos hace falta a todos. Eso es. Y encantada de estar con vosotros. Gracias, Pilar. Pues fijaros, ahí es clave una dirección que es la dirección de comunicación interna. Porque realmente eso que nos está haciendo sentirnos así, está totalmente vinculado con lo que nos estamos diciendo. Con la interpretación de lo que nos estamos diciendo. Y también es verdad que a veces que nos lo podemos permitir, ¿sabes? Nos podemos permitir que puedas salir y sentir las emociones y lo que sea, porque esto no es estar continuamente ahí con una sonrisa. Claro que yo muchas veces también tengo mis momentos en los que digo, madre mía, madre mía, ¿no? Y rodearte de gente que te lo pueda decir y que te diga, a ver, ¿dónde está el método aquí? Yo digo, pues, ¿dónde está la líder? Aquí está la super jefa. Y ahí es tener ese puntito que tiene que haber de fe y de esperanza de decir, esto que me está pasando ahora, es que sé que va a pasar. Y lo que os digo muchas veces, el poder escribirte eso que te estás diciendo y te lo lees y dices, madre mía, ¿cómo me estoy complicando la vida? Y cada uno nos tenemos que ir buscando cuáles son las herramientas. Si es hablar con alguien, si es irte a dar un paseo, José te diría, muévete, que ahí está la solución. Y es que además, esto que tú me estás diciendo que te ha pasado muchas veces y a que muchas veces has sido capaz de salir de ahí. Pues tira de esa sabiduría que tienes dentro y a la directora de comunicación interna, tú como directora general le dices, pues la verdad es que estás un poquito ñoñita, te lo permito, pero venga, ponte las pilas porque tu misión es ayudarme a no estar ahí en ese sitio tan pequeñito, ¿no? Fíjate, el otro día estaba en un momento en el, bueno, pues por circunstancias, alguien tenía un problema que para esa persona en ese momento era un problema muy grande, pero le dije, ¿cómo de grande es? Ponle un tamaño. Y me decía, ¿un tamaño? Y me dijo así, ¿y cómo eres tú? O sea, sintámonos poderosos, que esa palabra tiene muchas connotaciones negativas, pero en realidad tenemos poder y tenemos libertad para eso poder cambiarlo. Lo único que hay que es querer cambiarlo y tener un para qué. Porque no nos podemos olvidar que cada vez que nosotros que estamos bajitos, de mal humor, con preocupados, esa es la influencia que generamos en los demás. Y si por ti mismo a lo mejor dices, no quiero, seguro que por la persona a la que quieres que tienes al lado dices, tengo una razón para salir de este mal rollito que tengo. No sé si te habré ayudado, porque tú sabes mucho también de esto, pero son cositas que cada uno vamos haciendo. Gracias. Gracias. A ti. ¿Alguien más quiere preguntar? Vale, por allí, por el fondo. Bueno, pues Esther, enhorabuena primero de todo por este libro y por todo el camino de vida que estás teniendo, que lo sigo muy cerca desde hace muchos años y lo sabes. Y yo te quería preguntar, has dicho al principio que el método lleva el apellido de tu madre, ¿no? Que siempre dices que has sido, y lo sabemos, una gran inspiradora, tu padre también. Por supuesto. Aunque hablas mucho siempre de tu madre, ¿no? Y si no, pues ahí están tus hermanos. Y entiendo que escribir el libro te habrá traído mucho la energía, ¿no?, a tu madre, a tu padre, y eso te habrá dado mucha fuerza. ¿Esa fuerza ha significado para ti que modificarías algo en el método o harías más fuerza en algo? ¿O simplemente te ha traído una serie de vivencias, de movimientos, de experiencias que son tuyas y ya está, y las has vivido tú, obviamente? Pues, fíjate, con lo que dices sí que es verdad que cuando escribía a veces me sorprendía a mí misma y sabía que había algo ahí que estaba inspirándome. Y la tenía muy, muy, muy presente, Serena, tú lo sabes. Y sí que es verdad que, fíjate y que lo has dicho, José es el que muchas veces me decía lo mismo. Me decía, ¿usted y tu padre? ¡Guau! Y es verdad. Y mi padre. Mi padre era bondad absoluta. Mis hermanos, que los tengo aquí, son hijos de su padre. La señora Bausete era una señora muy flamenca. Los que lo conocéis también lo sabéis. Y todos tenemos que hacer de eso, de las personas que nos han regalado la vida, que son nuestros padres, un acto de amor. Para saber que todo lo que nos han podido aportar lo han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que tenían. Y eso es un poco lo que me quedo. Porque sí que es cierto que eso, y fijaros, os voy a reconocer una cosa, ahora que me has tocado ahí la llaguita. Imaginaros hoy que me encuentro con que mi hija, con sus 13 años, le he dicho, ¿quieres venir Elsa? Y me dice, no quiero ir mamá, quiero ir a jugar a entrenar al fútbol. Imaginaros. ¿Te has tenido que aplicar el método? Menos mal que tenía a José cerca. Porque era desde mi ingenuidad que cada uno en ese propio autoconocimiento. Yo sé que muchas veces soy muy ingenua. Esta mañana cuando hablé con ella estaba convencida de, sí, sí, José, por lo que me ha dicho, seguro. Y cuando ha llegado y me ha dicho, a ver, si me dices que tengo que ir, voy. Pero claro. Pero si me dejas que yo decida, no. Bueno, pues es esa libertad. O sea, no perdamos esa libertad y eso sin perder el saber que la vida tiene sentido si estamos al servicio de los demás. Y entonces me he acordado de ella, de nuevo, porque mi madre me decía eso, es este cada palo que aguante su vela. ¿Sabes? Y tu hija crecerá como tus hermanos han crecido, tú has crecido, has hecho tu vida. Y ya que me la mencionas, quiero deciros que ella lo que me decía, porque imaginaos el privilegio que pude tener al tomar la decisión de irme y poder tener esos dos últimos años de compartir tiempo de más calidad. Claro, yo en ese momento que estaba formándome como coach, pues tenía muchísimas conversaciones con ella. Y ella me decía, si sabes lo que pasa, que es que en este mundo cuando nos vayamos, y ella decía, yo me voy a ir pronto, lo que vamos a dejar es cómo hacemos sentir a los demás. No vamos a dejar otra cosa. La emoción que le hemos provocado a los demás cuando hemos estado con ellos. Y ella me decía, y para que eso sea bueno, tienes que estar bien, tú, primero contigo, porque si no, no es de verdad. Y entonces todo eso, mientras lo iba escribiendo, pues lo iba recordando, lo iba sintiendo, y me sentía como si la tuviera sentada ahí al lado. Así que bueno, gracias por recordármela. Tú que la conociste muy, muy bien. Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos paso, concluimos. Con esta frase de tu madre yo creo que acabamos en alto. Acabamos en alto, es que él entiende mucho de esto. Y entonces, voy a hacer sentir, ahora que sientan el pozo que les queda de esta charla que hemos tenido. Ahora, si no me equivoco, hay un vino, y Esther estará ahí detrás, en aquel sofá gris, firmando libros de quien desee que se lo firme. Así es que muchísimas gracias por venir, Esther, y muchísimas gracias por inspirarnos un ratito, que ha estado muy agradable. Yo desde aquí cerquita lo he visto muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.